La alfombra roja de los premios Goya brilló por su toque internacional. Desde actores hasta directores estuvieron presentes en los momentos previos, como Pedro Almodóvar o Salma Hayek. En esta cita que premia lo mejor del cine español e hispanoamericano, Almodóvar, con 16 nominaciones por La piel que habito, regresa a los Goya después de 12 años de ausencia. El director recordaba así a los fotógrafos y periodistas una de las imágenes más esperadas de la XXVI edición de estos premios. Pues bien, me siento bien, me siento muy bien, las 16 nominaciones es un modo de valorar a todo el equipo con el que he trabajado que yo creo absolutamente que se lo merece. Antonio Banderas también hizo presencia con su esposa, la actriz Melanie Griffith, después de seis años de ausencia en Los Galardones. Aunque se paseó tranquilo por la alfombra y está nominado al mejor actor por La piel que habito, aseguró tener muy claro que esta vez tampoco será su noche. Eso es lo que espero, pasarlo bien, estar relajado. A esta cita tampoco faltó Salma Hayek, acompañada de su esposo el magnate Francois Henry Pinot. Está nominada a mejor actriz por La chispa de la vida de Alex Iglesias. La mexicana manifestó que trabajar en España es maravilloso. Estoy completamente segura de que no voy a ganar, pero vengo igual de contenta porque estoy muy agradecida a mis compañeros de España. Una noche llena de regresos, de expectativas y de favoritos. Un toque internacional en una gala de premios que promete muchos goyas y muchos reconocimientos.